Bueno, el día de hoy los alumnos de la carrera de Ingeniería Agroindustrial del cuarto semestre de la asignatura de Microbiología están elaborando cerveza artesanal como parte de su formación de práctica y bueno, estamos viendo ahorita la fermentación etanólica que se lleva a cabo por una levadura. Dentro de los muchos productos que hay para elaborar y ver la fermentación, en este caso de grano, bueno, se eligió la cerveza artesanal porque es un producto que ha tomado fuerza en los últimos años. Su valor en el mercado ha crecido bastante y su distribución igual. Sin embargo, bueno, también los alumnos en esta materia y en otras que más adelante elaboran otro tipo de productos, tanto productos lácteos como algunos otros productos también de fermentación como es la hidromiel y el vino de mesa. Todo el año están trabajando los alumnos en este laboratorio, este es el laboratorio de cárnicos. Aquí principalmente se elaboran productos de índole alimenticio, sobre todo del área agrícola, y algunos del área pecuaria, también de microbiología, pero todo el año, cada semana están trabajando los alumnos. Sí, por supuesto, aquí estamos la verdad que bendecidos en esta tierra de la zona media porque los productos agrícolas y no solamente agrícolas, también pecuarios y forestales son bastante abundantes. Mis compañeros, profesores, investigadores también de la carrera y profesores por a clase elaboran otro tipo de productos, llámese mermeladas, catsupes, ates, confitería y algunos muchísimos más productos que elaboran explotando lo que se da aquí en River. Sí, la idea, bueno, de hacerlos aquí en el Balandrán y también en la unidad académica tiene sus fines académicos. Sin embargo, bueno, se les insta a los alumnos a que a partir de estos proyectos generen ellos su propia empresa. De hecho, la carrera de Ingeniería Agroindustrial tiene ese propósito, impulsar el crecimiento económico de la región.